¡Hola gente! Bueno, que la cosa va de calendarios y no sé si os acordáis un directo que hice con mi señor marido que nos gustaban mucho las especies de Just Space Just Space y bueno, que mis maridos, que vamos, que se lo he hecho a todos falta que se las meta en el bolsillo y se las lleve por ahí entonces he pillado el calendario de Just Space y claro, no vengo sola ¡Hola! Así que nada, vamos a... Es que no me la pierdo Buenas tardes, buenos días Pero ¿cómo lo otro vas a perder? A ver, cariño ¡Qué calor tengo, por Dios! Hay calor Hay calor aquí arriba, ¿eh? Bueno, pues que... Hay una pequeña salvedad y es que vamos a abrir el calendario Bueno, vamos a empezar Hay dos calendarios en Just Space en esta marca ¿Vale? Os dejaré el enlace en la cajita de información Hay dos calendarios Hay dos calendarios, uno grande con los tamaños de las especies grandes pero es muy caro y si hay alguna especie que no te gusta, pues te has gastado 100 euros en el calendario 100 euros 100 euros en el calendario grande No, cariño, este es el pequeño Y luego está el pequeño Y luego está el pequeño, que es el que he comprado yo que vale 35 Pero las especias no vienen en tamaño grande Vienen en pequeñito Claro, normal Si no, sería 100 euros Claro Uy, te has puesto mi lao malo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cambiamos de sitio? No, ya estoy bien así, cariño Vale, entonces hemos dicho pues lo abrimos lo olemos vemos algo que huele que es lo que nos dice la marca para qué sirve para... en fin, todas esas cosas Entonces entre él y yo oler oler lo que se dice oler voy a oler yo Yo nada Porque Yo... Sabe Mi señor marido no huele No, no, no huele O sea, el COVID le pasó factura Bueno, no huele porque me ducho Hueles bien, cariño ya te lo digo yo Vale Mi amor Pero tú Que oler no huele Yo me pongo colonia y... Ni idea Vamos, que no ha recuperado el olfato desde entonces Una pena Pero ahora Eso Esto no se le ha ido, ¿no? Vale, entonces Antes de abrir el calendario Resulta que también compré algunas de tamaño normal Tenéis este tamaño Que esto suele valer entre 5 o 6 euros Depende de la que sea Es un bote que tiene Tú no te vas a quitar las gafas, ¿verdad? Que no, cariño Yo no Pues mira a ver el tamaño 40 gramos 40 gramos, ¿vale? Y el sobre No sé si son de 5 o algo Ah, no, este tiene 50 50 gramos, 40 gramos 40 gramos Este pesa más, ¿eh? Mira Bueno, es que depende Este es 65 Bueno, pues Pues más o menos Dependerá del tamaño de la especia Dependerá del tamaño de la especia Para postres O para bebidas O cosas de esas Y hay sazonadores Pues para las comiditas de salado Madre mía Si tengo tan gafas Tan gafas las sucias Tengo las gafas tan sucias Y esa se la quedó Que no veo Sí Es que esto Tiene malas pinas, ¿sabéis? Porque es que esto va Esto va así, separado No entiendo Entonces yo le tengo que poner un celito Para que se quede ahí Porque yo las tengo colocadas así Si las tienes colocadas así Pues se ve Espérate que estamos todos Se acaba de tropezar con la esta Uy, qué Qué vergüenza Qué pido para dejar la cabeza No, qué fea Pero qué fea, pero qué fea Nico Asoma, asoma Es normal, 16 años Pero claro Oye, que estamos grabando el papá y yo Un vídeo de Uy, que tengo Me duele De especias de estas De canela De mix chai latte De mix carros Pero ya los estás diciendo Ah, perdón No se dice Y esto es un calendario Un calendario de esto ¿De comida? De No, de especias No, no, no Claro, le puedes echar especias ¿Vale? Bueno, vamos allá Entonces Os digo los sazonadores Que compré Que son diferentes A los que vimos En el directo Que subimos Mi señor marido y yo A ver Tenemos Sazonador para pasta Con ajo y Aceite Sazonador Pasta, ajo y aceite Es que el aceite No es una especie No sé Sazonador, pasta Ajo y aceite Dice Sorpresidente con el Convierte una simple pasta En tu comida favorita Cocina los espaguetis Mezclados con aceite de oliva Y sazona con la mezcla De especias También puedes usarlo Para dezar salsas Y su par de tomate Y aquí dice Sorprénete con nosotros Sería el compañero ideal Para tus pastas Y comidas Toma castaña Entonces ¿Vas a abrir? Claro Ya están abiertos Todos, cariño Ah, vale Esto sí Guau Vale Hay especias Que vienen así Granuladas Mirad Así granuladas Hay otras que vienen En polvo Y esas cosas Buah Esto huele a ajo Tiene ajo Tomate Sal Pimiento Chile Perejil Picado Cebolla Pimienta negra Y orégano Huele súper bien, cariño Este, este Tú no huelas, mi amor Venga, ahora tú Ah, yo Venga Sazonador de tortilla Dice No hay cena Picnico, picoteo Que una tortilla de patatas No pueda salvar Guau Por eso se merece Tener su propio sazonador Añade 2,5 ¿Esto qué es? Cucharadas Pues eso Cucharadas y media Por cada 700 gramos de patatas Y disfruta de este clásico Voy a toser Va a toser Nada Yo mientras abro Uy Uy, qué raro este Este también viene Buah, esto huele a pimentón Y a cebolla Ahí Este lleva Cebolla Sal Pimentón Ajo Pimienta negra Cúrcuma Pimiento Chile Y Macis No sé lo que es el Macis Lo llevan muchos Con C o con Z Con C Vamos a buscarlo Buah, buenísimo Y luego el último es Mix de hierbas Para bocadillos La mezcla de hierbas Que te ayudará Tus tostadas Bocadillos Un frescor Sin igual Una cucharadita Y también es ideal Con mantequilla Requesón Y queso crema La macis Es el alilo La cobertura carnosa De la semilla Del árbol De la nuez moscada Ah, de la nuez moscada Vale, pues este es Para bocadillo Uy, este tiene un montón De perejil Mira Ah, qué chulo Mira Ahí Wow Este tiene perejil Tiene plantas aromáticas Que son eneldo, perejil Cebolla, ajedrea Ajedrea Esto me huele a ajedrea A esa hierba de tu padre Mmm Sal marina Puerro Pimentón Zanahoria Tomate Y jengibre Para las tostadas Bueno, para las tostadas Y hierbas para bocadillo Wow Y ahora vamos a tres dulces Que pedí Yo, yo Venga Este Mis chai latte ¿Se dice así? Se pone que así, ¿no? Mis chai latte Muy bien, cariño Disfruta de la bebida india Más popular en tu casa Especiata y aromática Es ideal como sustituido del café Solo necesitas dos cucharadas Para 500 mililitros de líquido Ah, que se mezcla Guay, ¿no? Mira el señor ¿Qué tal eso? Uy, este viene en polvo Ah, este viene en polvo Como el colacao Claro, entonces esta pesa más o pesa menos Pesa menos 40 gramos Pesa menos Esta viene en polvo Guay, huele mogollón a canela Tal vez tenga jengibre Hay que ponerla, ¿no? Canela Jengibre Es que soy buenísima, cariño Anís Cardamomo Pimienta Negra Clavo Macis Y vainilla Vale Canela de Ceylan Mira a ver qué diferencia hay Entre la canela normal Y la canela de Ceylan Voy Como la Wikipedia Vale, dice Has probado a utilizar la canela en platos salados, cariño Pruébala con carne picada, judía, salsas Y por supuesto no puede faltar Además la canela es afrodisica Topping en el arroz caldoso En el arroz con leche O en unas tortitas ¿Qué me estás impresionando? No, no, no ¿Quieres que te haga unas sopitas con canela, cariño? ¿Cómo se llama esta canela, has dicho? De Ceylan Ceylan, cariño, Ceylan Madre mía Esta también es en polvo No puedo Un momento Vale Ah, huele a canela pero más suave Pero muchísimo más suave que la canela normal Yo Venga La canela de Ceylan tiene un color más claro y un sabor más dulce y delicado Se enrosca en una sola espiral y tiene una consistencia fina y quebradiza La otra canela tiene un color un poco más oscuro y un sabor más fuerte y amargo Se enrosca en doble espiral y es más gruesa Claro ¿Me has enterado? Sí, sí, porque esta es más suave Sí, más claro y un sabor dulce y delicado Mmm Con las patatas asadas Ahora Miss Patatas no, perdona Mix Con las manzanas Miss Carrot Cake Carrot Cake Vale, eso lo haces tú que tú hablas muy bien Dice, prepara una tarta de zanahoria esponjosa y especiada en un pispás Basta con añadir una cucharada de la mezcla por cada 200 gramos de harina Cúbrela con tu frosting favorito Y a disfrutar Qué bueno, eh A ver, tíralita Uy, esta también es en polvo Ay, bueno, no exactamente No hay una mezcla de las dos cosas, ¿no? No exactamente Huele a carot cake Y tiene como virutitas Esto debe de ser, pues, la zanahoria, ¿no? A ver Canela, zanahoria, cáscara de naranja, clamón, polvo, sal, vainilla y limón Wow Pero bueno, que esto se lo puedes echar a un yogur o algo, ¿no? Sí Vale, pues estas son las seis que compré Así en tamaño grande Y ahora vamos al calendario Entonces, el calendario lleva una manga Una manga Cariño, que voy Lleva una manga Y en la manga ¿A esto se llama manga? Sí Tenemos, nada Aquí te hablan de Jazz Space No, no, espera, que te estoy siguiendo Ah, vale, vale Porque aquí tenemos Ah, qué guay Dos Ya lo diré Dos Christmas ¿Cómo se llama? Dos tarjetas navideñas de estas ¿Quién? Oye, qué mono, oye Vale All I want All I want for Christmas Is you Es una canción ¿Tú sabes la pasta que gana esta mujer con esta canción? Con los derechos de autor Es una caña Es para hacer un vídeo solamente contándonos la historia Sí, sí Ciencia Que estamos perdiendo el tiempo Vale, pues eso Que lleva dos Christmas Y luego Sweet wishes Deseos Dulces deseos ¿No? Bueno, pues eso Que lleva dos tarjetitas Navideñas Aquí para poner El sello Y el mensaje que quieras Dos tarjetitas Vale, entonces vamos allá El set Tiene 24 Creo Y tiene por delante y por detrás Y este es el pequeño Y El barato Y el barato Entonces, venga cariño Busca Mira, hay el uno A ver el uno Esto lo sabe así Como puedas, mi amor Ah, vale Y dentro hay una de estas Dentro hay recetas Ah, vale Ah, recetas Mix de cinnamon rolls Vale Gofres de canela Es la receta Porque esto es Aquí no pone, por ejemplo Lo que pone Lo que pone aquí De disfruta de la bebida No sé qué No sé cuánto No sé qué Este lleva Yo creo que no los abrimos No los abrimos No los abrimos Porque veis Es un sobrecito pequeñito Esto tiene 4 gramos Por ejemplo Este A la gente le pasa igual que a mí No van a oler nada en la cámara Os tirará Y esto tiene Canela en polvo Anís estrellado Clavo en polvo Vanilla en polvo Cardamomo Y nuez moscada Se parece mucho a la A la esta, ¿no? A la yo qué sé Y puedes escanear Que si escaneas ¿Qué pasa? Porque tienes recetitas Ten ten Vale Y en cada Ah, vale Los canillas Y te lleva a una página web Viene Viene Una receta Vale, vale, vale Gofres de canela En cada sobrecito Viene una receta Así que aparte de Tener los 24 sobrecitos Bueno Digo yo que serán 24 Porque es que hay uno Que es muy gordo No sé cuál será Vale Viene una receta Vale, esta es dulce Vale, número 2 Número 2 Número 2 Busca, busca, busca Número 2 Número 2 Aquí Ay, se me ha quedado Sazonador de muslos De pollo a la barbacoa Oye Este tiene Sal Sal ahumada Azúcar de caña Tomate Pimentón Ajo Pimiento Chile Romero Tomillo Cilantro Salvia Fenogreco Cúrcuma Alcarabea Hinojo Comino Pimienta negra Y clavo Flipante Y tienes la receta De muslos de pollo A la barbacoa Tres Número 3 Esto mola, eh Porque es que nos hemos vuelto Totalmente adictos A A las especias estas Vale Aquí tenemos la receta De la Quesadilla De Pollo Ahí Quesadilla De pollo Ah, vale Que la receta No es lo mismo No No tiene que ver Claro, te dan una receta Para que hagas Con ese sazonador Sazonador para fajitas Sazonador para fajitas Ah, vale, vale ¿Tienes un cuadrito, mi amor? Sí, sí Nosotros estaremos a lo mejor Un poco desenfocados Pero tú de vez en cuando Te asumas a ser Al este Y este tiene Sal, pimentón Tomate, ajo Cebolla Pimiento en polvo Pimentón Orégano Ajedrea Comino Ajo Chile Chiplote Y canela ¿Eh? Utilizan mucho la canela En En los Al cuatro, ¿no? En los Cariño, ábrelo Y así no nos confuciamos Pero se habrá cerrado Ah, vale, vale Que le quites Oye Sabes Y así Vale, el cuatro Da la vuelta El cuatro Pero hemos perdido el cuatro Hay cuatro, ahí Aquí, aquí Está dorado Y sí, sí, se ve Oye, solamente nos ha salido bien el primero Es un poco complicado de sacar esto Vale, este me ha salido bien Tenemos un sazonador para lasaña Y tenemos la receta de pasta con feta al horno Pasta con feta Y este tiene cebolla, pimiento, tomate, sal, pimentón, tomillo, romero, pimiento En polvo, albahaca, perejil y maciz Que es la nuez moscada Te toca a mí, ¿no? Te toca Cinco ¡Chan! Uy, este ¡Ay, qué color más bonito! Pimienta al ajo Toma, cariño, enséñalo Pimienta al ajo Y tenemos la receta de Pimienta Cebolla encurtida Al ajo Bien Para hacer un encurtido Lleva pimienta Ajo, azúcar de caña Sal, cebolla Pimienta de jamaica Pimentón y tomillo Mola ¿Cuál vamos? Seis Seis Aquí abajo Este lo tenemos Sí Este lo hemos comprado en grande Entonces, nada Este ya lo hemos dicho antes Vale Y tenemos la receta de De chai latte Siete, 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 siete ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿A vosotros os gustarán especias o qué? Bien, ya está Uy, ya está Ya está ¿Qué tenemos? Un sazonador pasta Sazonador de pasta Y la receta que tenemos es Pasta con tomate Qué bueno Y esto lleva Pimienta, tomate, cebolla, sal Pimiento, tomate en polvo Ajo, puerro, cilantro Pimienta machacada, albahaca Tomillo, orégano Perejil, pimienta, arroz Machacada, cebollino, romero Hinojo Limón Madre mía, tantas cosas lleva ahí Madre mía, ¿eh? Qué coña Vale, siete ¿Cuál vamos? Al siete, acabas de hacer el siete, cariño Vamos, entonces el ocho El ocho Lo está rompiendo todo, ¿eh, cariño? Ya Ay, no puedo Eh, ¿qué ha pasado? Vale, en el ocho tenemos Sazonador para crema agria Sí, sí Y la receta que tenemos es Verduras al horno Con dip de crema agria Eso es fácil, ¿no? Eso lo haces una crema hoy La dejas una semana o dos Y ya está Y ya está Sal, cebolla, puerro, ajo Cebolla, perejil, pimienta Claro Azúcar de caña Jengibre Y mirto de limón Me toca, el diez, ¿no? No, el nueve, ¿no? Ah, el nueve Nueve Ah, sí Se está descuadrando el muchacho Espacio de recetas Lea ¡Oh, no! ¡Hombre! ¡Oh, no! ¡Histimo, hola! Sazonador para bocadillos O sea, te vas a un bocata Y le echas de esto, ¿no? Pero de ese tenemos ya uno, ¿no? Sí Ah, estos son hierbas para bocadillo Y este es sazonador de bocadillo ¡Honda! Se acabaron los bocadillos insulsos Ponle un sazonador Y tenemos la receta del sándwich Con queso fundido Buah, esta noche voy a meter Madre mía Madre mía ¿Y esto qué lleva? Sal, pimiento, tomate, cebolla, puerro Comino Sal, cebollino, pimienta, verde Semillas de mostaza Ajedrea, macis, mirto Madre mía Parece como que tienen todas las recetas Y las van mezclando Y se lo inventan, ¿no? ¿O cómo? Vale, vamos al diez, ¿no? Diez Ahí Vale, aquí tenemos Ensalada Topin Este ya lo enseñamos en el vídeo anterior ¿Vale? Y aquí tenemos Ensalada con aguacate y huevo Uy Esto no puede ser Así vamos mal, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Porque esta noche Un sándwich así hecho a la plancha Con ensaladita Aguacate y huevo Una pasada Una pasada Y esto que lleva Pimiento, linaza Semillas de cáñamo Cebolla, tomate con vino Pimienta rosa, cebollino Perifolio ¿Perifolio? ¿Perifolio? Claro, esto lo he escuchado Mucha gente ¿Pero, perifolio o perifolio? Perifolio, no Se dice perifolio En el último renglón En el último renglón Perifolio 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 Que es un perifolio Vale, ¿11? Mostaza marrón y caléndulas Vale, mavore 11 ¿Puedo? ¿Caléndulas? Sí, sí, puedes 11 Claro, como ahora estamos a régimen y eso Pues claro, mola Porque las comidas así de régimen Son un poco más insulsas Entonces tú le echas cositas de estas Este lo tenemos ya, creo, abajo ¡Uy! Topín para huevos Topín para huevos Este lo tenemos abajo Y tenemos la repita de la ensalada de huevos Lo que pasa es que yo O sea, el topín para huevos Pues yo lo pongo todo a todos A mí me da igual que si es para huevos Pues está bueno Lo pongo en la ensalada de huevos Yo a todos lo pongo A ver... Este Este, ya está Da igual que sea para huevos Que para espinacas Que para lo que sea Vale Venga ¿11? 11 o 12 11 o 12 12 12 12 Bueno, si nos hemos saltado algunos Pues luego nos daremos a venta No, 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 no Vale Vale, aquí tenemos Un sazonador de verduras al horno Este también lo tenemos Sí Y tienes un sándwich de verduras asadas Ya, pero llevo pimiento, cariño Bueno, pero no lo pones y ya está Yo el pimiento en especia vale Pero al... Pero no pones el pimiento disolucionado Claro Cebolla, sal, pimiento, tomache, chiribía, ajo, tomillo, pimienta, cilantro, orégano, pimiento, chile y nojo En ajo En ajo En ajo Ajo Esto se lo puedes poner todos a una ensalada así, por ejemplo, verde O le echas... Pues lo puedes poner a todos Mira, espacios... Es que siempre lo hablo por espacios recetas, claro Ten Vale Oh, qué bonito Oh, este es dulce Mis de tostadas dulces Hola Y tienes la receta de tostada con mantequilla de cacahuete y plátano ¿Ves? No, no No Mantequilla de cacahuete a ti no te hace gracia No me hace gracia Bueno, a mí tampoco Ya, por eso no lo tenemos Pues entonces le ponemos a la mantequilla y le pones esto encima y ya está Pues eso es el problema Vale Te toca ¿Cuál vamos? Catorce, ¿no? Aquí no está No Se lo has olvidado Catorce ¿Te imaginas que se se lo hubiera olvidado uno? Que fallo, ¿no? Que no se mueva la pasta Pues igual, seguro Seguro que hay alguno Por ahí, por el mundo de Dios Sazonador para albóndigas Toma castaña Y tienes la receta de albóndigas al horno Muy bien Las albóndigas al horno Y esto tiene... Pues que todo Tiene muchas cosas, cariño Ya, fíjalo Ya está Esto lo mejor es que vayáis a la web y lo vayáis mirando todo lo que tienen Sí, pues tampoco se van a enterar y tampoco se tiene mucho, ¿eh? El 15 no está No está, se la han comido Se la han comido ¿Aquí? Ah, ves, ves, si es que... Hombre de poca fe Esperanza y cariño ¿Eh? Claro, esto supone que tienes que ir abriendo día a día, ¿no? Sí, claro, pero esto lo vamos a usar todos Oh, este de lo que también lo tenemos ¿Cuál? No 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 Sazonador de salsa boloñesa Y tienes un pastel de boloñesa Claro Como receta Y lleva, pues lo mismo de todo, cariño ¿Cuánto vamos? ¿Al 16? 16 Azómate al balcón Aquí tenemos un sazonador de tomate y mozzarella Buah, es de buena pinta, ¿eh? Una mozzarella fresca Y tienes la receta de la ensalada capriche Capriche Caprese Vale, mira, esto lleva menos Sal, gema, tomate, cebolla ¿Está tu prima ahí? Sí Puerros, pimentón, pimiento, tomillo y cebollino ¿Cómo va a poner gema? Bien, sí Sal, gema Lleva sal, gema Ah Claro Ah En la sal que es sal, gema Oye, qué listo me es, cariño 17 Es espacio de receta, siempre lo veo al revés Ya ve yo Sazonador para pescado Oh, y tienes la receta de merluza en salsa verde Merluza, ¿os has tú? Ay, me duele, me si me giro ¿Ya te he dicho que lo pusiera yo ahí? Peña Merluza ¿Por cuál vamos? 18 18 Ay, 18 Ay, no lo veía, cariño Ay Ay, perdona, ¿eh? Es que tengo unas gafas un poco manchas Pues eso te lo vuelco No me lo vuelques, cariño Vale, tenemos Sazonador de ajo y perejil Este también lo teníamos la otra vez Sí Vale, y tienes para hacer la receta de mantequilla de ajo y perejil Mantequilla de ajo y perejil Guau Mira, pues lleva muchos tipos de ajo Lleva ajo y perejil Pero lleva ajo asado Lleva ajo negro Y lleva ajo tostado O sea, él lleva el ajo tostado Luego se ha convertido en negro lo que lo han tostado Claro Y luego lo han molido y lo han hecho así también, en polvo Ajá Y además lleva sal marina Mola Mola Me he perdido, 19 19 Venga, 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 que esto ya está Venga, ¿qué tenemos? Como un sazonador de verduras mediterráneas Ese también lo tenemos de la vez anterior Y tienes la receta de kebab de verduras Muy bien, sí, este lleva a lo de simple Guau Qué bueno, ¿no? Un pimiento rojo, pero eso se cambia Mira, y aquí le ponen dos sazonadores El sazonador de verduras mediterráneas y el sazonador de bocadillo Pasando de todo Yo voy y yo le echo a todo de todo y pruebo Vale, prueba Vale, ¿cuál vamos? 20 ¿20? ¿No acabas de abrir el 20? Yo creo que abierto el 19, ¿no? El 20 Ah, claro, que hasta el 24 Hasta el 24, sí, en Navidad no saldrá Claro, claro Es verdad Vale, aquí tenemos un mix porridge de manzana y canela Este también lo tenemos Está buenísimo Para yogur, para no sé qué, para no sé cuántos Buenísimo Y aquí tienes la receta del porridge Pritch Pritch De manzana y canela Qué bueno Madre mía ¿21? Qué hambre, ¿no? ¿21? Igual ese tan grande es porque viene uno de los de tamaño Pues igual, sorpresa, sorpresa 21 Tiene usted Vale Un manito sacerdador mexicano Bueno, mexicano Oye, y viene la receta del bol de burrito mexicano Anda, lo dice Qué bueno, ¿no? Ay, qué bueno, mira 22 22 22, 22, 22 Aquí irá un décimo de lotería Qué chiste me envalo ¿No? ¿Ya tenéis lotería de navidad? Yo ya tengo lotería de navidad Dice, sazonador para patatas Así tenemos Y tienes la receta de patatas duquesa ¿Lo tenemos? Sazonador de patatas, puede ser No, tenemos de patatas al horno Ah, es verdad Sí, patatas al horno Tenemos de patatas al horno Sí Venga, a mí me toca el 23, a ti el 24 ¡Ole! Mi última apertura Lo sentimos Oh Oh, es fácil y divertente ¿Cómo era? Ah, topping Topping para pizza Ese también venía de regalo Un sobrecito de estos de para pizza Cuando hicimos el pedido anterior Y tienes La receta de masa para pizza Los partes bien Ah, pero yo solo puse a la pizza directamente Ah, claro Sí, Marta Vale, vale Vale, el 24 Mira, el 24 Podrán ser pequeñitos Pero el 24 es grande Que es el más grande Pero no sé Poco pesado Ole, y mira Un cupón de 5 euros Ah, pues mola Va un cupón de 5 euros Que nos podía haber tocado Uno de 10 Uno de 25 Uno de 50 Pues evidentemente ha tocado el de 5 Claro Poco sabrá De estos Y tenemos uno nuevo Ay, que mira Que viene navideño Viene navideño Qué guay, ¿no? Bueno, navideño no Es un aguacate topping No, es un aguacate dorado Y Nuestro regalo para ti Disfruta de esta edición especial y exclusiva Del topping crujiente Que mejora todos tus platos con aguacate Y tienes la receta del bagel de aguacate Oh, este sí que lo podemos abrir Este sí que lo podemos abrir Ah, vale Lleva sal marina Semillas de sésamo negro Tomate Pimienta negra de tellerini Y machacada Ah, vale, vale Y pimiento chile Y pimienta rosa machacada Ábrelo 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 Y con esto y un bizcocho ya lo tenemos todo Ya está Sí, claro Está guay, ¿no? No, pero yo creo que está bien este Ábrelo Porque si no, si compras el grande Tú imagínate 24 botes de esos Lo has comprado para mucho tiempo, ¿no? Mirad, viene así destrozaico Esos serán las pepitas estas de Las semillas de sésamo negro, ¿no? Bueno, pues nada Ya está Que nos gustan mucho las especias Que a todos le ponemos especias Sí Y ya está Ponle especie a tu vida Ponle una especie a tu vida Y bueno Y contadnos Si sois adictas también Al tema de las especias en las comidas Cuáles son vuestras especias favoritas Y todas esas cosas Si conocéis Jazz Space Y si no, pues ya sabéis Dar una vueltecita por la web Y, oye Y a ver si os hace gracia algo Y nada Darle like a este vídeo Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Que veremos un montón de cosas Eso ¿Qué más se dice? Y... Y que nos vemos en el próximo Y que nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!